Con el uso de tecnologías, drones, luces láser y la participación de artistas nacionales, en su mayoría del 11 de octubre al 29 de noviembre, se realizará el Festival Internacional Santa Lucía 2020 en Monterrey, Nuevo León. El festival hará uso de la tecnología virtual, digital, medios electrónicos y escenarios móviles para mostrar espectáculos fascinantes reunidos en una agenda 100% nacional y local que permitirá mostrar lo hecho en México a todo el mundo, mediante 85 eventos en donde participan 340 artistas y 90 instituciones. El próximo 11 de octubre será la inauguración con un espectáculo de drones sorprendente con luces a cielo abierto con exhibición multicolor y ritmo, el cual tendrá ocho presentaciones en total en los municipios de Monterrey, Santa Catarina, Apodaca, Guadalupe, Escobedo, San Nicolás y Santiago. Habrá transmisión en línea de más de 15 espectáculos nacionales e internacionales. Se contempla, si los indicadores de salud lo permiten, cuatro conciertos bajo la nueva normalidad. Habrá conferencias, diálogos, ciclo de cine y un reality show, de la convocatoria Nuevo Talento Nuevo León, entre muchas actividades más. Con información de Plácido Meléndez, Agencia Informativa de México. Agencia Informativa de México.